hola youtuberas y youtuberos bienvenidos al canal silvernats ps3 capítulo 4 de brink que ya empezamos con la resistencia y hoy empezamos en el día 21 con sintetiza esto bueno espero que os hubieran que os hayan gustado los vídeos anteriores de policía porque hoy empezamos con la resistencia y a ver qué tal se nos da como ya sabéis voy a invitar a mi acompañante de nuria shakoni style y bueno os dejo con la intro hermanos tal y como os dije en el chat de ha enviado ayuda desde el mundo exterior y sin duda llegará más se acerca un nuevo amanecer y no permitiremos que los fundadores arruinen el futuro del arc el prototipo original del arc oral se encuentra en el bio secuenciador de este laboratorio es vital hacerse con él quien lo controle controlará el arc así de sencillo es nuestro billete a la libertad pertenece a los invitados déjate de hermanos hay un agente de seguridad infiltrado entre nosotros el prototipo original de arc oral es nuestro as de trueque con el mundo exterior pertenece a los invitados no podemos dejar que los fundadores lo entreguen así como así abríos camino a la fuerza activar el bio secuenciador y llevar el arc oral al muelle allí os esperará un submarino debemos que conseguir el arc oral soldados destruir la puerta del laboratorio al agua con ellos bueno bueno como veis ya me pongo el pito a saponi style y mientras ella va entrando como siempre yo me cambio a mi clase clase de ingeniero y voy a empezar a proteger la zona mientras ella entra esto es uno de los fallos de brin que no me gustan que es que no puedes hacer una sala antes de entrar tienes de invitarles dentro de la partida a veces es es un fallo esto porque claro estás allí dentro y estás solo al principio pero bueno bueno aquí veis como me patean y al patearme ya pensé que esto sería muy complicado porque normalmente al principio de las partidas nunca te patean y bueno es claro dije nos va a costar bastante colocar la carga si estos ya están así de duros a ver si entra en uria y lo arreglamos pero al llegar aquí como cuenta atrás digo ostras la carga está colocada voy a aprovechar y voy a defender y no sé por qué me estaba todo el rato intentándome subir arriba me quiero bajar loco que una mina para que venga a descolocar y rápidamente una torreta para defender la mina funcionó perfectamente y bueno a volver a colocar la mina nuria ya estaba adentro estaba ahí viniendo hacia hacia la zona y ya habíamos hecho la primera parte ahora vamos a por el arcoral acordaros que en las misiones de policía defendíamos para que no se lo llevaran ahora nos lo tenemos de llevar y aquí tenemos de reparar este especie de de cúpula donde guardan el alcoral famoso para la resistencia y bueno ya coloco mi torreta y me voy a poner ahora en breve a empezar a a reparar ya me veis tengo un tiro encima me dejaron estar colocada y me dije que la torreta me la habían destrozado y que voy a repararla más rápidamente y vuelvo al daño soy un gran ingeniero mientras tanto nuria estaba peleándose por aquí y en esto ya está quedando poco la suerte que al reparar ellos no te pueden bajar el porcentaje no es como una hackbox te la pueden quitar y tienes de volver a empezar de cero me matan y digo ¿quien me ha matado? si no hay nadie allí y me veo detrás mío uno tirado en el suelo venga pues tuve de esperar aquí unos segundos pero bueno ya lo teníamos al 93% y bueno viendo como Nuria iba luchando aparezco y ya voy directamente a acabar de reparar porque sea no queda nada en cuanto tengamos el alcoral lo llevamos al submarino que nos espera y ya nos largamos de la zona del laboratorio y aquí y ahí se acabaría el capítulo de hoy yo cojo el alcoral pero claro me han pegado una granada de esas chungas y al explotarme me muero suerte que viene Nuria coge el alcoral me revive y ahora le digo pues sígueme y vamos al submarino a instalarlo por aquí estamos buscando como ir submarino vamos para abajo de todo seguro que está abajo de todo y como podéis ver allí se ve al fondo la pantallita Nuria ya está yendo para allí le dije que espera colocarlo que vamos a a ver como como pones que es lo que haces para que lo vea la gente y me veo que teníamos uno aquí dentro estoy alucinando y digo pero donde estaba este y creo que nos nació detrás o algo lo dejé medio tocado y dije Nuria empieza a colocar y allí la tenéis acabando la misión lo conseguimos tenemos el alcoral y ahora podemos negociar con el mundo exterior excelente trabajo hermanos bueno amigos espero que os haya gustado y ahora a por el capítulo 4 a por el capítulo 4